El Comisión Organizadora ya tomó la facultad de posicionarse acá en el Fartag, porque desde el momento el directivo Victoria Quispe Siguana ya no tiene ninguna representación aquí. ¿Por qué? Porque la Asamblea Regional se ha denominado, ¿por qué? Porque está ilegal, porque no tiene personalidad jurídica, no está reconocido en personalidad jurídica en sonar. Entonces, por tal motivo, no puede hacer, no puede ejercer ningún cargo. Por tal motivo, la Asamblea se ha tomado decisiones para que nos elejan a nosotros como Comisión Organizadora y tomar la batuta de Fartag nosotros, desde hoy día hacia adelante. Entonces, nosotros estamos esperando hoy día que nos haga la transferencia de local y de los bienes. Nada más. La denuncia que ustedes han intentado ingresar, han intentado comprar. Ahí está, ahí está, ahí está. No, nosotros, nosotros... ¿Qué está inventando? Eso es falso. ¿Por qué? Nosotros hemos dormido hasta hoy día en la mañana. Nos hemos salido de acá a cinco de la mañana para irnos a entrevistarnos en el radio Interremi Noticias. Hemos salido, entonces nosotros no éramos cinco o seis personas, éramos doce personas acá, dormíamos. Ahora, detrás de ustedes están estos eternos exdirigentes, Samuel Acero, Fermín Paxi. Ellos sí son bases, pero no son organizadores. El pueblo es el responsable porque el pueblo es que... Compañero, como no hay esto, convoca y tenemos que reunirnos. Ayer en la mañana hemos... Nosotros hemos convocado con la comisión revisadora que ha elegido el 2015. ¿Estarían desconociendo, entonces, la dirigencia de la señora Victoria? Bueno, señor periodista, la señora presidenta sabe y a pesar que ha puesto en radios que el compañero Marco Checa está... Hemos votado, tiene ante accidentes, ante accidentes, ante malversación de fondos, pero no es cierto con documentos, señor periodista. Y tiene conocimiento la señora presidenta, pero la señora presidenta no quiere saber nada con la... ¿Cuántos días atrás se le había dado a usted dinero? ¿Ha rendido cuentas? ¿Se le ha dado ese dinero? Señor periodista, actualmente que muestre la señora presidenta documentos, donde qué es, que el tesorero que demuestre, donde qué a mí me ha dado la plata, porque usted sabe muy bien que en su... El cargo que maneja el tesorero es de la economía y que muestre que a mí me ha dado economía para que me diga que ha malversado el fondo, señor periodista. Bueno, no me comprende la señora, porque la señora dice que voy a tener que coordinar todavía con los bases y después cuando me van a ratificar, de ahí recién el cargo me va a continuar, mi cargo va a ejercer cuando va a estar escrito. Ahora, mientras estamos acá, estamos... Mientras estamos... Esto estamos más o menos... Desde que vamos a llamar a la Asamblea Regional, de ahí recién el cargo que nos va a dar va a ser dos años.